En estos tres años nos hemos esforzado para mejorar tu economía y la de tu familia. Se concretaron más de 40 mil 700 millones de pesos de inversiones privadas para crear oportunidades de trabajo de alta calidad, logrando la generación de más de 40 mil nuevos empleos, abatiendo con ello la tasa de desempleo. En Baja California, ¡vamos por buen camino! Tercer informe de gobierno, Francisco Arturo Vega de la Madrid, Gobernador. En estos tres años hemos ido a tu comunidad para atenderte directamente a ti y a tu familia. Se han atendido a más de 118 mil personas dentro del programa Oportunidades de la Mano Contigo. Y llevado a cabo más de 1 millón 143 mil acciones de apoyo social, además de 351 obras comunitarias. En Baja California, ¡vamos por buen camino! Tercer informe de gobierno, Francisco Arturo Vega de la Madrid, Gobernador. En estos tres años hemos impulsado como nunca la educación de tus hijos. Hemos garantizado el espacio en bachillerato para todos. 100 mil niños beneficiados con uniformes escolares gratuitos. Más de 13 mil alumnos gozan de becas oportunidades. Y hemos efectuado más de mil acciones de obra de infraestructura educativa, además de contar con dos nuevos planteles de preparatoria. En Baja California, ¡vamos por buen camino! Tercer informe de gobierno, Francisco Arturo Vega de la Madrid, Gobernador. En estos tres años hemos concretado importantes obras de infraestructura. En Ensenada llevamos a cabo acciones sin precedente para dotar de agua, bienestar y desarrollo, como las desalinizadoras de San Quintín, Ensenada e Isla de Cedros. Además de los pozos de Doña Petra y La Misión, el acueducto Flujo Inverso y otras obras proyectadas. En Baja California, ¡vamos por buen camino! Tercer informe de gobierno, Francisco Arturo Vega de la Madrid, Gobernador. En estos tres años hemos concretado importantes obras de infraestructura y avanzado en los proyectos estratégicos. A través de asociaciones público-privadas desarrollamos acciones como las desalinizadoras de playas de Rosarito y San Quintín, la construcción de la red troncal de drenajes pluviales en Mexicali, el edificio de la PEP en Tijuana, se avanza en el proyecto del aeropuerto de Ensenada en Ojos Negros. En Baja California, ¡vamos por buen camino! Tercer informe de gobierno, Francisco Arturo Vega de la Madrid. En estos tres años hemos concretado importantes obras de infraestructura. En Mexicali se moderniza el Boulevard Manuel Gómez Morín. Se concluyó el mejoramiento del Distrito Médico y la primera etapa de la Escuela de Música. Asimismo se avanza en la rehabilitación y saneamiento del sistema lagunar, proyecto que brindará grandes beneficios ambientales y espacios de esparcimiento. En Baja California, ¡vamos por buen camino! Tercer informe de gobierno, Francisco Arturo Vega de la Madrid, Gobernador. En estos tres años hemos concretado importantes obras de infraestructura. En Tijuana construimos los Pasos Express 20 de Noviembre y Aeropuerto. Además, rehabilitamos la vía férrea Tijuana-Tecate. En Rosarito modernizamos la carretera libre y se amplía el Puente Machado. En Tecate, ampliamos la infraestructura educativa y continuamos con las obras de equipamiento del Pueblo Mágico. En Baja California, ¡vamos por buen camino! Tercer informe de gobierno, Francisco Arturo Vega de la Madrid. En estos tres años hemos estado al pendiente de tu salud y la de los tuyos. Hemos brindado más de 15 millones de consultas médicas, acciones curativas y preventivas. Además, se concretaron exitosamente las gestiones para la construcción de un hospital general en Mexicali y dos unidades de especialidades, una en la capital y otra en Tijuana. En Baja California, ¡vamos por buen camino! Tercer informe de gobierno, Francisco Arturo Vega de la Madrid, Gobernador. En estos tres años nos hemos esforzado por tu seguridad y la de tu familia. Y así seguiremos trabajando para brindarte más y mejores oportunidades. Se construye el Centro Estatal de Denuncia 089, una nueva base de la PEP y un nuevo Centro de Justicia Penal y dos Centros de Justicia Alternativa. Además, se han logrado importantes certificaciones internacionales en materia policial. En Baja California, ¡vamos por buen camino! Tercer informe de gobierno, Francisco Arturo Vega de la Madrid. En estos tres años hemos recuperado la confianza del turismo nacional e internacional como hace mucho tiempo no se veía. Así seguiremos trabajando para brindarte más y mejores oportunidades. Durante esta administración, se construyen 17 nuevos hoteles para el desarrollo turístico, generando un importante derrame económica y empleos. En Baja California, ¡vamos por buen camino! Tercer informe de gobierno, Francisco Arturo Vega de la Madrid, Gobernador.